Hoy sí Galáctico Y esto está de Mercureña Que venía con sus camiones Que en contra de Mercureña Que venía con sus camiones A poner un aserradero Por allá por los montones A poner un aserradero Por allá por los montones Por allá, por allá Dame mene a Doña Negra Antonio y Antolito Dame mene a Doña Negra Antonio y Antolito Y aunque ya se enamoraban Todavía eran juincitos Y aunque ya se enamoraban Todavía eran juincitos Ay, qué podía mamá Juicio con la güira Rona en la tambora Juicio con la güira Rona en la tambora De un merengue así Que no se enamora De un merengue así Que no se enamora Ay, que no se enamora De un merengue así Ángel Vera Ángel Vera Ángel Vera Ay, que podió mamá Paran los camiones En la carretera Paran los camiones En la carretera Y bailaron un merengue La negra de Medureña Y bailaron un merengue La negra de Medureña La negra de Medureña Y bailaron un merengue Ramón Azcota Ramón Que tiene la cara El tíguere Hay más El monaguillo El mejor Papeleta La negra de Medureña Ay, se podió mamá Dice bien Solope, como son las cosas Dice bien Solope, como son las cosas Yo quiero que tú me toques, muchachita buena moza Yo quiero que tú me toques, muchachita buena moza Muchachita buena moza, yo quiero que tú me toques Body, dale payaso, yo soy El acordeón Suena lindo Oye el I-Body César Gutiérrez César Gutiérrez ¿Cómo fue? ¡Recógelo, Ramón! ¡Ven, abusador! ¡Ven, abusador!